Saludo al público inversionista y a quienes acceden a los resultados financieros consolidados del Grupo Sura al segundo trimestre del 2020. Comparto con ustedes que las cifras a junio son mejores de lo que teníamos proyectado y muestran una recuperación que nos permite cerrar un primer semestre con utilidad positiva pese a los diferentes impactos en salud, empleo y mercados de capitales derivados de la pandemia. Este resultado final refleja una buena dinámica de los negocios de nuestras filiales Suramericana y Suradasset Management, que nos permitieron ingresos consolidados que se redujeron solo el 4% frente al primer semestre del 2019, una leve reducción teniendo en cuenta el complejo contexto. De igual forma, durante el segundo trimestre vimos una paulatina recuperación de los portafolios propios de inversión de nuestras filiales, que nos permitió compensar parcialmente el impacto al primer trimestre de la caída en los mercados de capitales. En cuanto a los ingresos por método de participación en asociadas, vimos un semestre en el que se evidencia la relevancia de la diversificación de nuestro portafolio. Nuestra inversión en Grupo Nutresa compensó en parte el resultado afectado principalmente por las necesarias provisiones de Bancolombia ante un posible deterioro de su cartera. También aportó a la ganancia neta que los gastos consolidados que registramos en el semestre tuvieron un aumento apenas del 2%. Esto refleja una disciplina y control de gastos de las compañías, teniendo en cuenta que aumentaron los costos de prestación de servicios de salud en Colombia por hacer frente a la pandemia. Esto nos deja con una utilidad operativa que, si bien retrocede frente a la obtenida del año anterior, nos permite devolver a un terreno positivo el resultado neto. De nuestras filiales, quisiera destacar que Suramericana cerró el primer semestre con un aumento considerable de la utilidad neta, impulsada por un crecimiento en los ingresos totales del 10.5% y la recuperación de los rendimientos de portafolios propios, particularmente en Argentina. Por su parte, Sura Asset Management incrementó sus activos bajo manejo y las comisiones del negocio voluntario avanzaron 14%, gracias a la buena dinámica comercial y mayor tenencia al ahorro en la región. En el negocio mandatorio, la recuperación del encaje en el segundo trimestre aportó a que la utilidad neta de Suramericana retornara a terreno positivo. Finalmente, quisiera destacar la emisión local de bonos que se realizó el 11 de agosto pasado, con la que nos anticipamos a garantizar liquidez adecuada para atender las obligaciones del 2021 y mejorar nuestro perfil de deuda a largo plazo, además reduciendo el costo del endeudamiento. En Sura seguimos comprometidos con aportar desde todos nuestros negocios a la recuperación económica de la región. Hasta una próxima oportunidad.